¿Qué es la marcha de Caracas? ¿Qué es la marcha de Caracas? Es una actitud quizás por órdenes superiores y yo le pido que mantengamos el orden. Yo no quiero más problemas en mi país, de verdad. Necesitamos, colega periodista, que todos nos mantengamos tranquilos. Usted ha visto, porque me ha acompañado, colega periodista, que mi actitud ha sido pacífica, de tratar de calmar los ánimos. Le di un abrazo a un policía que conozco porque hemos trabajado juntos. Pero aquí están jóvenes y yo no quiero que metan a ningún muchacho preso hoy. Pero hoy no nos meten preso a ningún muchacho, hoy no. ¿Cómo los van a meter? Los muchachos tienen la expectativa de tener un mejor país y tienen que entenderlo ustedes. Los periodistas quieren hacer su trabajo, los policías quieren tener buenas armas para combatir la delincuencia. Pero de verdad no lo hagan. No atropellen a un pueblo que está hoy pacíficamente. Nosotros estamos exigiendo solamente el revocatorio este año. Bueno, nosotros lo que estamos aquí es manifestando pacíficamente, ejerciendo el derecho constitucional a hacerlo y que debe permitirse el libre tránsito y que nosotros ya hemos demostrado reiteradamente que con nuestros hechos hemos desmentido al gobierno nacional cuando pretende calumniarnos a decir que nuestras actividades están en el marco de un golpe de Estado, para lo cual han quedado absolutamente en ridículo. Yo creo que todos esos eventos, más bien lo que han hecho es aumentar la voz de nuestra protesta y desacreditarlos a ellos cada vez más en el contexto internacional y nacional. Nosotros vamos a seguir, vamos a seguir exigiendo con nuestro pueblo en la calle el respeto a que sea precisamente el ciudadano el que tenga la última palabra en las urnas electorales sobre el destino de este gobierno. Ya ellos allá abajo, ya ellos están claros que no pueden pasar. Lo que tienen es que comunicarse con ellos, que se devuelvan y ustedes van a ir pasando. Claro, pero no podemos concentrarnos con ellos, cerrar la Solano y ahí se acaba. ¿Y cómo se va? Hoy no tenemos planteado quedarnos para toda la vida, ¿verdad? Es una actividad de hoy. Si hubiéramos planteado quedarnos, otro lío. Y íbamos para allá para la Solano, estamos ahí, hacemos el cierre de la actividad, que es lo que tenemos planteado hoy, es lo que en vez de la Libertador lo hacemos en la Solano y culminamos nuestra actividad. O sea, queremos encerrar juntos. El planteamiento es que podamos cerrar todos en la Solano. Pues la Solano que suban a la Libertador y por ahí se van. Ah, que la Solano suba a la Libertador. Y por ahí se van, se devuelven. Ah, eso puede ser. Y ahí se van y entonces ellos, y de ahí nos vamos por allá. No, no, pero como se van a devolver, eso lo van a dejar subir y que ellos se vayan por la Libertadora hasta allá, hasta Chacay. Pero ¿y los motorizadores? Nosotros vamos a la seguridad. Gracias. Gracias. Están estas dos opciones entonces, que ellos suban para este lado de la Libertador y que culminamos ahí y nos vamos, y la otra es que nosotros bajemos para la Solano y que culminamos y nos vamos. Yo no te garantizo de que bajes a la Solano. Esa no está conmoción ahorita. Te estoy garantizando de que puede llegar Chacayito por la Libertador. Ah, más movilización. Ahora, adentro acá para que tienen una situación. No, no, pero de ahí junto, coño, no queremos dejarlos allá, ya. ¡Llevo Catoleo! 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 ¡Revocatorio! 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 Antes de la marcha del 1S hubo una delegación opositora que se reunió con el ministro del Interior y con otros dirigentes del gobierno. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad de la gente que iba a la marcha. Resultado, no tuvimos heridos, no tuvimos muertos. Bueno, nos desplazamos hacia otros lugares para evitar confrontaciones. Bueno, a mí me parece que ahí vale la pena conversar con quien sea con tal de garantizar la seguridad, la tranquilidad, la integridad de la gente porque eso es lo más importante y los dirigentes tienen que asumir riesgos. En este momento no hay diálogo con el gobierno, ni puede haberlo, porque este gobierno no quiere diálogo y está haciendo todos los días lo posible para que no haya diálogo. Más presos persigue alcalde, cada día viola más la constitución, cada día comete peores fechorías contra el dinero público, contra la libertad de expresión, etc. Y así es muy difícil que se pueda producir un diálogo. Para un diálogo inútil es mejor no hacer absolutamente nada. Por dialogar, teachichar, bueno, teachichar. La tragedia es que hay dirigentes de la oposición que se ven mucho en el espejo, que están obsesionados con las encuestas, que cada vez que ven las encuestas se atormentan. Señores, no sigan viendo encuestas, cojan calles, defiendan las cosas como hay que defenderlas, no expongamos innecesivamente. Gracias. 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 Gracias.